¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Bueno, pues a por el último día del año, también deportivamente hablando, un día en el que nada especial ha ocurrido porque nuestros equipos, los que han regresado a los entrenamientos, como el Real Valladolid, que han seguido trabajando, enseguida vemos esas imágenes, o los que tienen competición, como por ejemplo el ciudad de Valladolid, que ya espera a jugar ese partido. Enseguida hablamos de ese encuentro, pero como les digo, hoy por la mañana ha sido una sesión muy intensa nuevamente la que ha tenido el Real Valladolid. Cerca de las dos horas de trabajo está siendo una especie de mini pretemporada esta vuelta a los entrenamientos para el conjunto de Paco Herrera, con mucha carga física, que es en lo que se está centrando el trabajo en estos primeros días, y así con dos excepciones, tanto José, que se ha retirado antes de tiempo, como Raúl de Tomás, que apenas ha entrenado, ambos por sobrecarga. Veremos si esta tarde en las contiendas están ya a disposición o ya mañana en el que será el último entrenamiento del año. Por lo demás, como están viendo, muy buen ambiente, muchos niños, también con ese campus, y una mañana más o menos agradable, que como digo, se ha intensificado en cuanto al trabajo. Y la imagen de estas fechas es esta, en el último día del año, y como digo, aprovechando también ese campus que organiza cada Navidad el Real Valladolid, bueno, pues se ha producido esa foto con los más pequeños una vez concluido el entrenamiento. Y fíjense en este, en Michel, que por cierto ha sido el protagonista y uno de los más activos con los niños, como ahí pincha el balón cuando lo lanzaba al aire. Bueno, pues todos esos niños que han compartido también unos toques de balón con sus ídolos, con los jugadores del primer equipo ya en torno a la una de la tarde, y cuando la sesión había concluido, son imágenes que muestran sin duda alguna pues el buen ambiente de estos días. Esta tarde, como digo, todos regresarán al trabajo, en este caso, carrera por las contiendas, puramente físico. Está siendo una semana muy intensa, no hay tiempo que perder, y eso que el propio Michel Herrero, el protagonista en la rueda de prensa, ha reconocido que en parte no entiende por qué tanta carga de trabajo cuando no ha cogido ningún jugador ni un solo kilo en estos días navideños. Lo importante es ponerse a punto cuanto antes, hay que preparar ese partido frente al Reus del próximo fin de semana, y como digo, no solamente preparar ese encuentro, sino la cuesta de enero, y es que a la vuelta de la esquina, sin ir más lejos, hay dos partidos de forma consecutiva a domicilio. Parecerá que hemos venido mal, pero es que nos han pesado antes de irnos y después hemos venido igual, o sea, no sé, pero bueno, todo suma y toda preparación es buena, ¿no? Yo creo que está siendo dura, sí, pero es necesario para hacer unos buenos seis meses y una buena segunda vuelta de liga, ¿no? Sí, ahora ya es, aquí hay que dar el 120%, aquí es donde se decide todo y aquí es donde haciendo el buen trabajo estaremos arriba o estaremos en mitad o estaremos abajo. Yo creo que el final de liga es importante y hay que apretar desde ya, desde el primer partido de Reyes. Yo creo que son ahora mismo, son unos partidos muy, muy importantes donde se va a decir mucho en dónde vamos a estar a final de liga, ¿no? Porque son rivales en los que están arriba por algo, ¿no? Son muy potentes, son muy buenos equipos y en el que tenemos que demostrar que nosotros queremos estar ahí arriba, ¿no? Por supuesto, no hay excusas ya más que poner, el equipo tiene que estar arriba y con esa intención, bueno, pues, trabajarán ya en esta fase decisiva de la temporada. Como digo, esta tarde nuevamente entrenamiento, mañana también, solamente ya en la sesión de mañana, ya volverán el próximo día 2 de enero todos al trabajo. Hablamos de balón mano porque estos sí que están en plenas vacaciones, hasta enero no regresarán los jugadores de Nacho González a los entrenamientos, pero ha aprovechado el club hoy precisamente para presentar la campaña de abonados de cara a la segunda vuelta, también la decisiva para el Atlético Balón Mano Valladolid, es una campaña en la que quieren que la afición esté con el equipo, cerca del equipo y, sobre todo, superar la barrera de los 1.000 abonados. Se han quedado muy, muy cerca, rozan los 1.900 a ver si en esta recta decisiva se pueden llegar a los 2.000. Para ello, se han puesto precios populares que rondan entre los 60 euros el abono general y los 25 el abono especial, que está destinado, sobre todo, a gente jubilada o sin trabajo. Ocho partidos los que se tienen que disputar en casa, pero, atención, los más interesantes, por lo menos los más importantes en cuanto a clasificación, Granollers, Ademar, Naturhaus o Barcelona, tienen que pasar por Huerta del Rey en esta segunda parte de la temporada. El intentar atraer a la afición que aún está pendiente de abonarse al balón mano de la ciudad, pues, entendiendo que quien tiene que pasar por Huerta del Rey son los mejores equipos de la Liga Sobal y, para ello, hemos montado un vídeo que publicaremos en el día de hoy también y que tiene imágenes de partidos de los cuatro rivales más importantes que van a pasar por Huerta del Rey, recordando un poco a la afición que van a pasar por aquí equipos punteros, algunos de ellos en Champions League y que era lo que todos estábamos esperando desde hace tiempo, el poder ver aquí a un Barcelona, a un Naturhaus, bueno, ayer es un derbi con Ademar, otro derbi con Aranda, entonces ese es un poco el hilo conductor de esta campaña. Bueno, pues, desde ya, quien quiera y sin fecha límite va a poder retirar su abono en las oficinas de Huerta del Rey, como digo, no hay fecha límite para ello. Y vamos a ir con el baloncesto, los chicos de Paco García, ya lo saben, están, descansan en Granada, esperan a que se dispute ese partido en la tarde-noche de hoy, después regresarán por carretera hasta Valladolid de nuevo, pero lo importante es cerrar el año, ojalá, ¿verdad?, con una nueva victoria, sería la quinta consecutiva. Saben de la dificultad de este encuentro, y más teniendo en cuenta que es uno de los campos más complicados de la categoría, pero teniendo en cuenta la racha tan positiva que arrastran hasta el momento, pues, quién sabe, igual vuelven a dar la campanada. Décimoquinta jornada en la LED Plata para cerrar el año con la visita al líder por parte del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid. El cuadro que dirige Paco García se presenta en Granada con nueve victorias y cinco derrotas, mientras que los nazaríes encabezan la tabla con diez triunfos y cuatro partidos perdidos. Dada la trayectoria de ambos, no es descabellado pensar que se puede ganar allí. Me imagino a mi colega granadino hablando de que Valladolid ha ganado ya en Alicante, de que Valladolid viene con una racha de cuatro victorias, de que Valladolid tiene a uno de los líderes estadísticos de la competición, entonces, bueno, factor sorpresa ya contamos con que no va a haber. Saber aprovechar los errores del rival, que no suelen ser muchos, además de minimizar los propios, resultará clave para superar a un equipo que solo ha perdido un partido en casa. Han perdido en casa un partido, el partido tonto que yo creo que todos hemos tenido, ellos lo tuvieron con Zamora. Zamora fue partido apretado todos los 40 minutos hasta que, bueno, pues tuvieron la opción de ganar. Para ganar en Granada, las ardillas deben estar a su mejor nivel si quieren tener opciones. Para ganar tenemos que jugar bien, no basta con pensar que les vamos a sorprender, hay que jugar bien, es el mejor ataque de la liga, la segunda mejor defensa, es una plantilla construida para ascender. Cada minuto que el marcador esté apretado para nosotros es un muy buen síntoma. Ganar este partido sería la guinda para un inicio de temporada espectacular. Ya tener nueve victorias a estas alturas es, yo creo que motivo de alegría y de orgullo para todos. Son las mismas que se consiguieron en toda la temporada pasada, pero bueno, ya poner la guinda en una victoria en Granada sería fantástico. Tras esta jornada, la liga para hasta el 7 de enero. El equipo, después del encuentro, volverá a casa por carretera para poder despedir el año en familia. Bueno, pues mucha suerte para los chicos de Paco García. Estaremos, por supuesto, pendientes de ese partido, del último que jueguen nuestros jugadores en este año. Los dejamos aquí. Esta noche más deporte. Adiós, buenas noches.